Pero bueno, José Ramón Fernández es un hombre de clase, de composturita, de etiquetita, excepto cuando convive con Fighterson porque él sí le saca su peor persión. Cheque usted. La terriba presión que tiene Ancelotti en Madrid la tiene el entrenador de América en México. Ay, no mames, perdón. ¿Qué tal? Tienes razón, José Ramón. Ay, no mames, Fighterson. José Ramón dijo lo que todos queremos decirle a David cada vez que abra en la boca. José Ramón Fernández me representa. No mames, Fighterson. ¿Sabes qué? Yo creo que a estas alturas José Ramón nomás aguanta a Fighterson por costumbre. O sea, así como una pareja de viejitos enamorados que ya se aguantan todo. ¿Ah, sí? ¿Todo? Bueno, el propio Ancelotti respondió no mames, Fighterson, chini, mamá, la mía. ¿También? Eso dijo, sí. También. ¿También? José Ramón debería de agarrar a Fighterson y embarrarle la nariz en su comentario porque, pues, para que vea que eso no se hace, ¿no? Y darle un periódicoazo juntos. Con un periódico. ¡Apa, pa! ¿Sabes qué? Fighterson ya dice lo que sea por figurar. O sea, eso se cuenta como Lin May, pero versión humano. Igual. Sí. Mira, yo diría que en el América hay más presión porque el del Real Madrid no los manda a chingar a su madrileña jefecita. ¡Ah, sí! ¡Cierto! Hay diferencias. Hay diferencias. Hay diferencias. Hay diferencias.